De nuevo volví a enamorarme De nuevo volví a encapricharme Espero que seas diferente a los amores que tuve antes De nuevo volví a encapricharme De nuevo volví a enamorarme Una nueva experiencia El amor que había soñado Nunca es tarde para regalar una rosa Nunca es tarde para mirarle a los ojos Y con un solo beso declararle mi amor Nunca es tarde para hacer un lindo poema Nunca es tarde para coger mi guitarra Y con una sonata declararle mi amor Yo quiero empezar una nueva vida junto a ti Quiero vivir para soñar y no pensar En los amores del pasado Amores clandestinos que nos llenaron mi corazón Voy a descubrir tus sentimientos lo que hay dentro de ti Quiero vivir para soñar y no pensar En los amores del pasado Una experiencia nueva en mi corazón Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Quiero extrañarte Para que estés siempre a mi lado Y luego besarte Para sentirme seguro Que con tu amor no me he equivocado Yo voy a amarte Voy a descubrir tus sentimientos lo que hay dentro de ti Quiero vivir para soñar y no pensar En los amores del pasado Una experiencia nueva en mi corazón Voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Es inmenso el cariño que tengo para darte Voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Cuéntame la llave de tu corazón Que dentro de él yo voy a refugiarme Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Nunca es tarde para regalarte una rosa niña hermosa Yo voy a amarte Con tus defectos y cualidades Yo voy a amarte Gritar que estoy enamorado Y se ha sufrido antes del tiempo pasado Voy a amarte Solo tú y yo, solo tú y yo Disfrutando este amor Yo voy a amarte No te vayas nunca de mi vida Te lo pido de corazón Yo voy a amarte Digo tantas cosas para ti Que van a hacerte sentir feliz Yo voy a amarte Y en esa noche de romance Mi guitarra sonará para ti No te vayas nunca de mi vida No te vayas nunca de mi vida No te vayas nunca de mi vida No te vayas nunca de mi vida